Tanto Porque digo, vale, ok Pero si el punto fuerte El 90% de cosas Por lo que pongo el chat en pantalla Es para que cuando se resuba todo Sea como más cercano y más no sé qué Pues es en plan, hola gente, ¿qué tal? Sé que no vais a venir nunca porque ¿Para qué, no? Si podéis verlo en YouTube Mejor Pues a mí no me hace ni puta gracia Porque quiero hacer de esto un trabajo Al final lo que digo Es en plan, tío O sea que soy el primero que le jode, ¿eh? Si no, si ahora mismo Ahora mismo no lo digo por ti Es que hay un montón de gente Porque tú pones un mensaje O dos Pero hay gente que se pasa Se pasa a cuatro pueblos y medio ¿Sabes? Si es por lo que termino al final Joder, no es la primera vez Que incluso me siento mal Y digo, tío Corto directo No me sienta bien esto Porque yo que sé Que me critican a mí algo Que no puedo cambiar Pues Me jode más Que algo que sí que puedo cambiar Vale Pues ya está O sea, me sabe mal Me sabe mal Pero creo Que va a ser mucho más sano Para mí Sobre todo Hostia, pues mira que Que hasta ahora suele ser Eh... De las peores, ¿eh? Para iniciar directo Sí, a ver Por el boludo y todo esto Me esperaba Que de Madrid a España no eras Pero... Pero... Bien, bien, bien En contest Claro, a las 10 de la mañana ¿No? Pues sí Claro, es que... De todos los países El que mejor me sé el horario Es Argentina Porque conozco un montón De peña de Argentina Bien hecho Ahora ya eres un seguidor De Baphomet Venga nuestro ritual La contraseña es El padre del entendimiento El padre del entendimiento No, 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 no He sido muy cercano Véase O por amistades cercanas O incluso por tema familiar O cualquier cosilla Sí, es verdad Eso y que... La gran mayoría de gente cercana Que he tenido En los últimos años Muchísimos han sido De Argentina Muchísimos han sido De прек вперedas Fue así Alguien LoL ¡Lol! ¡Lol! Estaba investigando Hay un culto antiguo Aquí mismo Toda la información Está en la mesa ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale! 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 Yo no sé si esta conversación la tuve contigo Contigo tuve la conversación la última vez De... Del Turbo O no fue contigo En plan Twitch Turbo Es como... Vale... ¿Tú... ¿Tú sueles ver a... Mucho Twitch? ¿O no sueles ver mucho Twitch? ¿Vale? 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 Vale... 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 Es como suscribirte a una persona Solo que... Para toda la gente que veas Dejas de ver anuncios Y a la gente le sigue... Le sigue echando un cable Cuentan los rumores que un guardia de Saint-Chapelle Quería la cabeza de Olympe de Bush Estaba enamorado de ella Luego está por la clásica De... 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 Suscribirse a una persona Maldito idiota No puedes hacer lo que te dé la real gana en mi zona Ya todo depende de... De si el problema... Recae más... En... Todo... Lo que sea Twitch O... Solamente... Un canal Pues eso ya... Vale... Pues al final todo esto funciona por... Por de donde sea... Vale... 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 Claro... Claro... Tienen revolución sin sangre... Bueno... La gente anima... De lejos... Pero anima... All... ... ... Que entiendo cuando dices A ver Es que, claro Podría pensar Cualquier significado Que sea Válido en España Vale Porque está Córtala ¿Vale? Córtala Que también lo he escuchado yo Y No O sea Al menos en España Es Cortar con una conversación Cortar con una situación Cortar algo Mira cuántas cabezas Es casi da gusto Este no sé por qué está muerto Vale Esa me ha hecho gracia Lo admito Hostia Esa no la he visto venir Hostia Esa no la he visto venir ¿A dónde te crees que está subiendo? ¿A dónde te crees que está subiendo? ¿A dónde se habrá ahí? ¡I de rico! ¿A dónde se habrá ahí? ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! Tengo que subir ahí arriba ¡Gracias! Pues lo que te estaba diciendo Aquí en España Puedes utilizar eso como Cortar una situación Cortar una conversación Cortar algo, literalmente Así creo que ya está ¡Hala! ¡Date por robado! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!